Para comprender más fácilmente el concepto de espectro radioeléctrico, podemos hacer una analogía con una autopista en donde en cada uno de sus carriles viajan las comunicaciones inalámbricas. Es función de la ANE atribuir, planear, gestionar, vigilar y controlar esta autopista para que se haga un uso eficiente y de impacto social en el mediano y largo plazo en beneficio de todos los colombianos. Con el propósito de mejorar cada día, la ANE ha diseñado mecanismos para que la gestión de la autopista de las telecomunicaciones sea ágil y eficiente. Para esto, la Agencia Nacional del Espectro introduce una nueva herramienta llamada Consulta de Espectro en Línea. Para acceder, visita la página de la ANE www.ane.gov.co y busca en la sección de portales de la ANE el ícono Consulta de Espectro en Línea. Esta es una herramienta web novedosa donde los usuarios pueden conocer de forma ágil e interactiva la información general del espectro asignado en Colombia. Ya que permite consultar qué espectro está autorizado por departamentos y municipios. El resultado se muestra a través de un listado que se puede visualizar en el mapa de Colombia. Los invitamos a ingresar a nuestra página web www.ane.gov.co y seguir a la entidad a través del Twitter arrobaane-alpiso-colombia, la página en Facebook, ane.colombia y el canal en YouTube, ANE Comunicaciones.